Bienvenidos hoy, si señor, soy el amor, nuevamente, que comí en la racona puebla El calor, que te abraza y no te enfila, soy la pasión, que te enciende y te domina Yo soy tu amor, fuego y pasión, soy el amor, que temo en nuestro horario oficial Soy el señor, ya soy real, vivo y siento a mi forma, soy la verdad, tu realidad, nunca te irás No hay retores ni motivos, no escaparás, con el ritmo y el sabor Somos el que toca puros éxitos, 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 éxitos Está escrito en tu destino, no habrá final, nuestro amor es infinito, sabes muy bien Nunca te diré adiós, porque yo sé, que tú sientes como yo, bebé Iniciando hoy, con Jairín Castro, era sin... Cante, diré adiós, quédate aquí Pues Kono, vamos a iniciar hoy, sí señor, con el ritmo y el sabor Desde Abisaco, Casalas, los éxitos, 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 del místico Vamos a tocar este tema, tú ya lo bailaste, tú ya lo gozaste Así de que hoy, escúchalo, al sol, ya con paz, el místico Este tema es, te vas con él, o te quedas conmigo Decídete de una vez, chingao, si eres mejor, él o yo Te vas, te vas, te quedas, bailenlo Dice que, dice Ahí está DJ Pachuco 100% El místico Alejandro Hernández Sí Si quiero el corazón, si señor Ahí está, ahí está, desde Pueblito La banda grave, la galaxia, la manzanilla Dice que dice Andele, escucha, te va a esconder No te quedas dormido Éxito perro Escucha la letra Te vas con él, o te vas conmigo Decídete, decídete, de una vez Para toda la raza, con idea, si señor Habrá marcha atrás Para qué, José, José, Gustavo Todo es de ti A pequeños chistes A pequeños chistes A pequeños chistes A pequeños chistes Recuerda que No pensé que Dice que dice Todo acércate Todo acércate Todo acércate Solo quita la mella Luz a mi cine Lállate Alguien ahí Naomi Ahí está Alejandro Dice que dice Para la EFM Van a más desmatrosa A huevo Para Griselda García Con mucho amor, amor, amor Para eso se entendió Que la Romero Vargas Sí señor, Jolie García Para esta Dora Se parte de Manuel Con mucho amor, amor, amor Hasta toca Yulka Dime tú, cómo me siento Esos niños malos Al saber, el famoso Jordan Que va, el lado, chuba Que está inquieta Me has partido, ese perro Por esto, los que faltaron Se me va Para la banda grave El canal Paco De Bastián Desde Pueblita No olvides Para Yulka De mí Desde Brooklyn, Nueva York Sé que algún día volverá Mane El Edgar Pero no me encontrará Para eso es un emperón El barrio Que rico tema Sí señor Familia corta Y no joda Hasta la 97 Pues Nueva York La chonda De corazón Y sé que dice Para irme Andele Parece ser temor Sí señor Qué buen tema Se va Para Everton El amor de mi vida Para perder mi castro Sí señor Andele Se va Se va El temita Cumbia Sí señor Ahí estuvo Qué tema rico Qué tema Saboroso Te vas con él O te quedas Conmigo Éxitos 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 Vámonos del otro lado Con mi compadre Dalio Dandel idades TN Así Es sí Y ahora señores Estamos listos Preparados ya Hoy nada más Y nada menos Vamos partiendo pista Con mi compadre Sonido Místico Sí señor Esta súper ocasión Señor La presencia Sonido Dandel Para ti Aquí iniciamos labores, señores, señores Bienvenidos hoy Sí, señor Una vez más la racona Puebla La gente anda diciendo que mi rumba y que está buena Oye, como suena Bueno, señores, vamos a iniciar labores nada más y nada menos con el ritmo y el sabor Sí, señor, hoy nada más y nada menos desde la ciudad de Puebla Señores, aquí iniciamos, vamos a bailar Aquí iniciamos, señores, se llama, se titula por un amor Vamos a bailar Vean como dice Iniciamos labores, señor No existe un amor puro, sin ser E, E, de un sonidero Para subir al cielo Y bajar un lucero Decirte, Dora, mamacita, cuando te quiero Ándele Para el cien por ciento amor ¿Cómo dice? Yuli García Para mi eduardo Flores Hasta el Estado de México En parte de su amor, Yuli Ándele ¿Cómo dice? Iniciamos labores, señor ¿Cómo dice? Y aunque me esté muriendo solo Me quedo a callar Es que Iniciamos, señor Por un amor, por una Se llama por un amor Fiel voy Por un amor Ándele Por un amor, una desilusión Por un amor, su fiel voy La luz para Bendito El penato Que saquen las chelas, ándele ¿Cómo dice? Ahora mis amores Bello Adán El hermoso Hijo Alan Ándele ¿Cómo dice? Para mis amores Bellos Ándele Dice Llegó la chiquim Manía Sonido Pac Pac-Man Toda la Cueva del sabor Ándele Dice Saludos Para el amor Yo estoy sangrando Y nací a Galicia Siempre contigo, carnal Ándele Para mi pequeña hermosa Ingrid Herrera Ven con sabor Dice Ajá Para DJ Pollito Mix Esa nota Dice Para Tony Con amor Y parte de Toño Ajá ¿Cómo dice? Se llama Lo dice Con amor Una desilusión Ajá Mi compadre El zorro Sistema 22 Ándele Por un amor Por un amor Por un amor Una desilusión Venga Llego Liza Último cachito Ajá Hasta la 97 Streams Screams New York Cachondos Cachondotes Corazón Púho Cachorro Por un amor Por un amor Spider Payaso El boy Borro El gato Marisco Panchito Cubas El cobra Ese famosísimo chilo El trapiez El globis Ese púho Ándele Dice Y ya se va Agoniza Señor Agoniza Por un amor Y agoniza Y se va Ándele Señores A seguir De los temas Vamos con mi compadre Sonido Vístico Adelante Perdóname No fue mi intuición Seguimos el día de hoy Sí señor La sé Que a mi corazón En la racona Puebla Perdóname No quise hacerte daño Antes recibí acaricias Ahora recibe Ahí está Ahí está Yulica Si A El Al T Que soy Eso Esa es su carita Por yo no De Royal City Lo Esa persona Quien quiso hacer daño En nuestra relación Y Y como no Para El místico Sigue con los éxitos 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 Sí señor Por primera vez Compartiendo cabina Con Sonido Dandy Sí señor Se da M De M M Vámonos con esta cumbia Sabrosa Hoy Este tema es La cumbia La cumbia Sin nombre Hoy Báilalo Gózalo Con El místico M M M M M Dice que dices Escucha sabor, ritmo Ay, ay, el místico Candelé Sombroso No existe marre, para un solidero Es marrón, esta noche A huevo Saludos, famoso abismo Organización, primo Cervo Hasta pelote Veracruz Dice que dices Para Griselda Baila, goza Baila, goza Baila, goza Andele Andele Parece cumplea Desde el DF Familia Gil Para esta Juni, García Esta Rock in Nueva York Hay otro sonido chido Nada más Que sonido místico Andele 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 Hola mía Hasta cuida Dice que dices Escucha Escucha Sabor Sabros Sabros Dice Dice Baila, goza Bailen Lo Parece Rigo Es Estucarista Estucarista Faustino El compadre Desde Seattle Baila I Un G El Topo Ingeniero Control A su compadre Unido en la batalla Para el Pantera, de Santiago, sí señor Para el Lapista Ángel, dice, dice, escucha, sabroso Para el amor, el vidrio, ya el Bobandilla 100% sonidera, todo el barrio chico, 10 de mayo, el pichoncito Escucha que sabor, ese valentino A mi carnal, el chepa, la llenza goce Suelita, su hermano Guillermo, ganané Ya presente, el rejado, Wilber Serrano Sonidos trombianos, ensacaste Sección 4, con las calitas Sabrosa, ese pillo, chato, chato, dice que dice Parece rojo, desde Hidalgo, ahora Para Inga, Serrano, dice que dice Parte de Grisel, amor, amor, amor Ángel Fuente, a ese coruco En mostalla, dice, baila, gozo Báilen, loco Dice que dice Ándele Se va, se va La MD, Místico Dandy Sonido Dandy de Juan Pablo Galicia Señoras, señores, estamos ya de regreso Sí, señor Nada más y nada menos compartiendo pizza con mi compadre Sonido Pístico Y la presencia del tío Jovic Sonido Dandy Sí, señor Señoras, señores, estamos ya saludando a toda la bandota que ya se está conectando Señoras, señores Bienvenidos hoy Sí, señor Saludando a la borde de mi vida, Marisol Méndez, de parte de Guillermo Allá en California Sí, señor Ahora vamos a la pista, chamacos Vamos a bailar uno de los temas que me brindaría mi compadre Sonido Spider Sí, señor La cumbia nos dice Vámonos la cumbia La segunda de la verdolaga Sonido Spider Adelante dice Venga Vamos Organización Perros Musi Pungo Perrito Galletas Chuznos Isla Huaca Publicidades Barrios Hoy y mañana Ándele Códice Confía de la verdolaga, chamacos Hay para las pipis Todas las dati sabrosas Pecholita Albella Percho Olivos Con el mejor sonido dati La familia Olivos Castro Desde Nicolás Romero Ándele Dice Vamos a bailar, señor Códice Saludos para El rey del sabor Juancho Desde Hidalgo Tempa Ándele Códice Hoy para el famoso Scraper A-R-H Ándele Ajá Códice Venga para mi cuñado Sí, señor Mi cuñado enano Sanz Ándele Códice Para mi pequeño Dígan Allá con Cancigo Puebla Ajá Venga Venga Sabroso Hoy El estilo de antigüepa, chamacos Omar Pérez Ándele Yuli García Códice Yuli García Códice Códice Baila Beto La gaga Baila Beto Códice Baila, baila, baila Sabroso ¡Ajá! 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 ¡Angelito Swigger! ¡Chispa! ¡Sus latocitos! ¡Tablito! ¡Tepex y Salad! ¡Sonrisas! ¡Tembra! ¡Apochas! ¡Coco! ¡Roll! ¡Ándale, dice! ¡Para los ARH! ¡Famoso Skyper! ¡Ándale! ¡Jodice! ¡Estepa! ¡Desde el Perú! ¡Ya se va! ¡Se fue! ¡Dándil! ¡Adelante, salido! ¡Spider! ¡Seguimos el día de hoy, señor! ¡Señor! ¡Ay, amor! ¡Mirándote a los ojos! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Te sé! ¡Qué te! ¡Y qué me pasa! ¡Yo lo que! ¡Pienso mucho en ti! ¡Chinga! ¡Ay, amor! ¡Lo que te digo es verdad! ¡Yo no hablo por hablar! ¡Saludos para mi carnal! ¡El membro! ¡El mojito! ¡Roy! ¡Hasta California! ¡Estados Unidos! ¡Sí, señor! ¡La risa que me aloca! ¡Tu mirada encantadora! ¡Tu forma! Pues sí, señor, nosotros seguimos invitando a toda la banda raconera con estiquera del corazón. Sí, señor, el día de hoy nos sigan sintonizando y como no al rato nos vemos en Salón Cocorrumba allá en la Pizaco. ¡Vamos a escuchar este tema que en especial es para esas Cholitas que van a hacer los bailes solideros! Así es, así es, que pues sinceramente hay que decir quién no se ha enamorado de una Cholita. Así es de que escucha este tema, oye, pero oye, Cholita, escucha con el místico. ¡Para aquí! Cholita linda Y para todas las Cholitas, el día de hoy, señor, que están escuchando, al místico y al Dani. ¡Para aquí! ¡Guau! ¡Linda linda! ¡Te lo dice el grupo Lenta! ¡Escucha! ¡Ay! Desde el Perú Dice que dice ¡Para ese toque! ¡López! ¡Andele! ¡Julie García! ¡Escucha qué sabor! Cholita de frente con otro cuando más te amaba ¡Ay, ay, ay, ay! Dejando mi vida vacía ¡Para mi amor! ¡Pardonada! ¡Hana Laura! ¡Hismiquil! Quisiera ¡Hidalguita que con más te pague! ¡Dice que dice! ¡Ese cariñón que ahora tienes nunca se te acabe! ¡Qué sabroso! Ahora... ¡Oye Cholita! ¡No sé ya! ¡Por qué tu estima! ¡Es original! ¡Cala a mi! ¡Es única! Porque andamos bien chicos Y el crico Mi angelito es gui Este es el chispa Vino de Pabli Y Te pensaba Conocerte Grifas Ya nos ven En la pizza Loco Andele Con cumbia peruana De Perú De mis amores Andele Escucha Sabros Amores 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 Ahora Cariño El místico Organización Pequeños coca locos Para Cooper Diablo Felix Alex Caritas Y Dice que dice Cholita te fuiste con otro cual Escorpalmente Dejando La vacía triste El Chocorosa No quisiera nunca Cholita Que coman de papi Oye Cholita Ese cari Maldito rabia Tienes un Capabli De acá Su chizada La chalquina guapa La sardina Y yo no Alec A boca Dice que dice Matará mis penas Oye Cholita Mi mala suerte Suena que su amor No debí Todas las bandas Con los racones De los angelitos gui De pesada De ese misis Y el baño Y se que dice Que cumbia es de Perú Olido más Estadito de México Ahora Se va Se va Ahí estoy Sí señor Cholita Cumbia del Perú No sé Qué programa El día de hoy Sonido Dandy Y el mío Estico Dandy Y ahora señores Estamos de regreso Hoy Sí señor It's the kind of beat to go Nada más y nada menos La presencia De mi compadre Sonido Místico Y la presencia Nada más y nada menos Sonido Dante Sí señor En vivo Y a todo Colombia Hoy Bueno pues señores Vámonos rapidito Vámonos con más temas Sabrosos Nada más y nada menos Para continuar Este bonito programa De agasajo Y ya tenemos ya Hoy En este Super día Señores ¡Vámonos! ¡Dandy! Vamos a hablar señores Ese tema nos dice El embrujo de la cumbia ¡Ándale! Dice ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Sabrosos! ¡Ah! ¡Ay para el Pirocho! ¡Hasta Muñoz! ¡Éxitos! ¡Éxitos! ¡Ándale! ¡Agui Montes! ¡La familia Montes! ¡Para el diablo! ¡En la Alexis! ¡Chocolocos! ¡Toluquita la Bella! ¡Ajá! ¡Vay para el Crece! ¡Los chamacos de! ¡Ándale! ¡Dice! ¡Mi compadre Sofra de Cholivos! ¡Ándale! ¡Dice para! ¡Mis hijas Melanie! ¡Joseli! ¡Nadie Sabrosas de Coraza! ¡Sí señor! ¡Ajá! ¡Organización! ¡FBI! ¡Federación! ¡De Borrachos! ¡Internacional! ¡Ándale! ¡Esa está buena! ¡Que nos inviten! ¡Ándale! ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Club de Scorpio! ¡Escorpio Manía! ¡Plus! ¡Bichamaco! ¡Cachorro! ¡Hoy con! ¡Hoy con quien! ¡A bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En la Tiena El Sabor! ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Fátima! ¡Para! ¡Dinastia Grisa! ¡Siempre contigo! ¡Te amo carnal! ¡Ándale! ¡Dice! ¡Es tu unión 82! ¡Saludos para Benito! ¡El venado! ¡Que no quiso sacar las chelas! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Dice! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Sí, señor! ¡Venga, dice! ¡Brujo de Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Dale! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Para Yuridia! ¡Yuridia Castro! ¡Diferte del Fercho! ¡Ándale! ¡O diste! ¡Dice! ¡Sonido Dandy de Juan Pablo Galicia! ¡Sí, señor! En la Ucalpa de Juárez Venga Organización Chocoloco Toluquita Siempre con el amor Piojo mix Ándale Sonido Dandy Sonido Vesico Uepa Uepa Ándale El infamoso Que bien El buco de De nueve pesos A bailar los ricos Condición Claret González Mi compadre DJ Shack Condición César Flores Las de tus jefes no me quieren Ándale Saludos para Todas las bandas Racoreras De todos los angelitos Winner Y todos Las bandas raconeras Andel Dandy Sabrosito Y Pequeño Dilan Reyes Sánchez Y Ancoclan Cinco ¿Cómo dice? Diagoniza y se va El brujo de la cumbia El brujo de la cumbia Sufístico 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 Ya Pero que te pasa que no se te ve Así es señoras y señores Estás en fe La verdad que buen programa estamos echando el día de hoy Ya Está escuchando de todo un poco Cumbias poblanas Esos huevas que ya sonaron por ahí Las peruanas y señores Y cobró Llegó para darle paso A una rica salsa Tiempo hemos dejado un gran De esas salsas de recuerdos Sí señor Que han dejado huella En la historia Y que como no Por todo el mundo Romántico Sí señor Saca ese tema Del corazón Compártelo Y Dedícaselo A esa persona Que Tú sabes Si no te portas bien Cuando llegues a casa Puedes encontrar Puros Escombros Escucha Escucha tema Hoy Con el místico Este tema De salsas y señores Para toda la banda Barra con el León Guanajuato Ahora Dice que dice Siempre me robaste el corazón Escucha Sabroso Me diste lo mejor Que hay en tu ser Fuiste la dueña De mi Mujer Recuerdo los momentos Que pasamos Que rica salsa Vemos el calor De aquellos días Escombros Y señor Conservo De tus labios El sabor a miel Escucha La letra Inexplicablemente Se espumó Escucha Fue el hastío Y lo acabó Dice que dice Cómo llegó Nuestro amor Se desapareció Organización Revolución Es roja Apareció Se desapareció Apareció Para el escondobor Se desapareció Para el Willy Que raro Solo te ves De polipares No te quedas De esta familia Arne De esta familia Hoy Es papás Fui La dueña De Antele Pasión Y no entiendo Dice Nuestro caso Baila Vamos a ver De este amor Bailenlo Escombros Guau Hemos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante de la Antele De Dios Que Antele A ver si de amor Cristela García Amor Amor Escombros Nunca pensé Escombros Era termina Amor Cada uno en su camino Cada cual con su destino Que queda de este amor Ambicholco Se pable Escombros Angelitos Gui Y Diosito Nueva generación Ahora yo Que no se ha quedado Cenizas de este amor Aún Dice que dice Desde Ciudad Nesa Aún Cantele Tema del recuerdo Que ha programado Con el místico Escucha Escucha Esco Lo que Queda de este amor Esco Por primera vez Lo digo con dolor Lo digo con La M Místico Dandy Es difícil La plaza Ola de Tanto que Dandy Místico Escombros Ahora Tanto Ni se ha pensado Que era fantasía Familia Pero Esco Y no Que no Que no Que no Hasta San José Mira mía Del silencio Escombros Ahora mi cama De noche Está vacía Escombros Llegó Nuestro amor Desapareció Escombros Y el Ricote Vueles El famoso Y su amor La es Andeleo Te va Te va Te va Si señor Que buenos temas Que buen ritmo Los éxitos 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 Vamos 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 Del otro lado Con el compadre Digo Dandy Dandy Vámonos de volada señores con los temas Los temas solicitados, los temas bailables Que ya tenemos listos y programados Nada más y nada menos hoy Se llaman los discos Me enamoré de una sonidera Vámonos de volada señores con los discos La luz de la ciudad necesita Saúl Mix Para la familia Pérez Ese calibrado San José Del sitio Para la banda CBL Ricky El famoso El famoso Jesús Y su amor es Ándele dice Para la banda Matriz Zapata de Zaragoza Ándele Y no quisiste salir conmigo Códice Para todos los novatos Locos San José Del sabor Y te fui a ver Giquipilco A veces Iztlahuaca Ándele No quisiste salir a bailar Y no quisiste salir a bailar Para mi Choco Para mi Choco Sabroso Pablito Angelitos Winter Nueva Generación Chispa Sonrisas El Coco El Rock Huesos Zebra Popochas Y la banda Unida Pueblita La Grifa Códice Códice Y no quisiste salir a bailar Códice Códice Y no quisiste salir a bailar Rosso Poder de tocar La Luz para Sonido Súper Éxito Ándele Ay para mi carnalito Roja Aja La Luz para Taller Ven Amor Carrillos Ranzo Y Tera Y Agoniza Y se va Que mis jefes No iban a aceptar Yuridia Castro Para mi compadre Bebo Narcho Olivos Toda mi bandota Tati Sabrosos Con ella me quiero casar Tati Sabrosos de coraza señor Y Agoniza Y se va Hoy con la MD Mi compadre Sonido Místico Que no tiene el sabor Aja Y Agoniza Y esa Se va Antes señores Bueno pues hasta ahí Viene Sonido Místico Así es señoras y señores En la sala de un hospital Seguimos Hoy A las 9 y 43 Nació Griselda García Amor H Ay 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 Es el verano del 56 El tema de Don Andres Por ser varón Recuerde El místico Tocando Éxito 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 Recriado como los demás Con mano dura Con severidad Nunca opinas Qué buen programa Con la MD Místico Dandy Cuando crezcas Vas a estudiar Y como no Vamos a seguir Porque el tiempo Lo tenemos encima Así es Vamos a echarnos Más temita Sí señor Así es de que Escucha Este tema Es un homenaje Sí señor Para mi compadre Y mi tata Ramón Rojo Sonido La Chang Así señor Este es un homenaje Para él Para su 50 aniversario Así es de que Escucha Este tema Para ti Ramóncito Mi tata Cumbia Escucha que esta voz Cumbia se llama Changa Para ti Ramón Mi tata En su 50 aniversario La tía de la medita Y sé que dije Changa Y changa Para mi carnal El rock Parte de Emanuel Andele Para toda la banda Oda panel Cantando Exclapa Estadito de Oye Andele Escucha Que sabor Y sé que dije En México En México bailan cumbia Con Ramón Sonido Changa México bailan cumbia Ramón Sonido El que primero la impulsa En la tierra México Que primero la Exito En la Exito México Este disco Yo le canto Para el popular Ramón Este disco Yo le canto Para el popular Ra Ya que lo queremos Yo le Bailan Leiterro Ya que Por tanto Yo le traigo Leiterro La gente Toda comenta Con Changa Se hace la fiesta La gente Toda comenta Dice que Dice que Se hace la fiesta Repícame Ahora La viejo Blu Y entonces Canalo Bazo Racate con Cascada La escalita La bella Ese Serafí El pelo Y se arranca El gato El chive El payaso Voy con el Místico En las flores En la red Y con la voz En el Juan En el Pedro Juli García Sí señor Un distrito federal México Y un distrito De México nació Ahora es internacional Su son Tiene fama Internacional Tiene fama Buen amigo tiene plumas Que amigo Ramón el changa Buen Ahí está Que a mi Ramón el changa Regalo esta Grande ser tu Cuenta aniversario Yo te regalo esta Escucha este tema En grande ser tu Con el Místico Y ya que te Ay 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 Juba 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 Changa Su sonido Tiene fama Changa Changa En tu tierra mexicana Andele Changa Changa Su sonido Tiene fama Dice Dice Juba 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 En tu tierra mexicana Ay Ya Escucha Cabros Se va Se va Con el Místico Ay Ay Ese David Y Meli Que los amo Mucho Dice Que Dice Escucha Se va Se va Ay Ay Señor Éxitos 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 Sí señor Vámonos del otro lado Con mi compadre Su unido Dante DANDY Jajajajajajajajajajajajajaja Señores Avanzamos Ajá Toda la bandota Que ya se está conectando Bendito Dios Mil gracias Toda la banda Raconera De Coraza Oye En este super programa Nada más y nada menos La MD Sonido Místico Sonido DANDY Sí señor Hoy Vámonos de volada señores, señores Nada más y nada menos porque el tiempo es cortito Hoy, nada más y nada menos Compartiendo pista con mi gran amigo Solito Pístico, sí señor Vamos a bailar Vámonos a la pista señores Vamos a bailar, el tema nos dice La negra cumbiambera, vamos a bailar Que bonito acordeón dice Venga, labrosos, vamos a bailar Venga, mi negra cumbiambera, vamos a bailar Ven para mi bebé, hasta fronteras, a cachoduras, vamos a bailar Venga para, sonido, rocorra Barrio 25 de noviembre Ándele dice, para mi familia Castro, Cruz Ándele, alguien cumbiambera Yuridia Castro Con cuatro pa' que te quieras Que suene Esos acordeones dice Con cuatro pa' que te quieras Venga, ella es mi negra cumbiambera Con cuatro pa' que te quieras Saludos para la cumbiambera Esos vagos de las cinco Venga, jueves la cola negra Es mi negra cumbiambera Ándele 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 Códice Uenea Uenea Todos mis danis sabrosos Que chulita la bella Jueves Ahí para les sale El Chucky Uenea Ese Checha El Chamo Ese José Mirchi Misti S H Acá J G Mis chamacos Mirá que chulita la bella Ajá Códice Ahí para la Pummi Ese Luisillo Hasta Querétaro Códice Madre Y el Místico Ajá Con el nati del sabor Ajá Códice Para el famoso Saga Hasta Tlisco De los Opti A Tlisco de las Flores Sí señor Códice Para la banda Adapane De Santa Ana Nextlapan Ándele Códice Mi negra cumbiambera Escúchala señor Cumbiambera Ajá Con cuatro paquetes de velas Venga Códice Cumbiambera Publicidad de salsa El rey mi carnal Sí señor Cumbiambera El rey de la publicidad Códice Cumbiambera 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 Yaguliza Mueve la cola negra Mueve la cola negra Menea 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 Yo soy aquí Menea 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 Yaguliza señor Y al se va ¡Ajá! ¡Zóndil! ¡Viene mi compadre sonido místico! ¡Así es señores y señores! ¡Guau! ¡Ya escuchamos! Cumbias poblanas, sí señor No veo el sol en las pan Algo de hueco de Oye Y Algo de cumbias peruanas Si te dejamos Ya lo ve Algo de cumbias peñoneras, sí señor De la jardín Allí entero Y ahora vamos con algo de recuerdo Tío Con una cuarachita, sí señor Le mandó Cuaracha ¿Por qué? Esas sonideras ¡Oh! De vueltas cantadillas Esas que han dejado huella Y me quedan todos Mi amor Contesta por favor A ver Sí señor Vámonos En este tema Si es Para que toda la gente Lo baile Lo goce Y lo disfrute Este tema La cumbia La cumbia Y en maya Con cuaracha Dice México Para Colombia Y estos temas Sí señor Escuchan mucho allá En San Luis Potosí Así es de que Escucha este tema Ahora en Puebla Con el místico Dice México Para Colombia Dice que dice ¡Ahora! Desde Panamá A Eduí Y Rajel P.H. Punta Barranco O ese vato Parece silicón Hasta Funista Dice que dice Esta noche Bella De alegría Me muero Esta noche De más sabroso De alegría Me muero Que buena combinación Hay cumbia y Yuli Maya La M Sonan Místicos Cuero Dice Un día Yema ya Niños pobres Sonan Los Cuero Todos tienen un águien Esos desgraciados Camacos S.P.R. Nunca van a desaparecer Los desgraciados Dice Chocas Menujos Delce Che Alma Aldo Yo soy Alman De coches De coches Siempre padre Cumbia Cumbia Bailar Quiero bailar Cerca a la montaña Ahí está Cumbia Cumbia Dice Que dice Maña Te quiero bailar Te puedes poner La montaña Cortale Cumbia Hacemos carnal Pista Tambor 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 Jantrile Aleluia Ahora Ahora Cumbia Yema ya Dice Que dice Cabrosa Éxito 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 Tengo que Buen programa Mi som Sí señor Pachabombo Te quiero bailar Música Tomando De tocho Moro Lobo Cándale Tengo que buscar Mi sombrero La DM Bongo Dandy Místico Baila Hoy Lo mando Bordón Estos saludos Cordialos Desde Sochi Salsa DJ Radio Conido Roto Dos hermanos Poca madre Gracias Amigos Súbeles Súbeles Amor 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 Andele Ahora Sabroso Hasta Pancha Veracruz Dice Que Dice Ahí Está Yuri García Estos Panchillos El Gaspe Andele Se Va Se Fue Si Se Estuvo Éxitos 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 GANDY Jajajajajajajajajajaja Amos señores Hoy Panchitos y Gasper Si señor El cielo cayó Un enano Con dos rosas En la mano En una decía Dice Karina En la otra Dice Te amo Si señor Ahí están los saluditos Que ya Poco a poco Los vamos Llevando al aire Señoras Señores Vamos a continuar Señores Vamos a seguir Bailando los temas Sabrosos Y este es el Mambo Vámonos a la pista Señores Y llámanos Dice El Mambo De la ciudad De Puebla Venga Venga Como dice Venga dice Una rosa Una rosa Se marquita Una cumbia Sabrosita Un saludo Para toda Mi bandita MB Desde San Francisco Y Mateo Pero te verá Cruz Si señor Adel Como dice Venga Como dice Saludos para Miguelito Siempre para Pedrito El alto Barrio Barrio Donde la vida No vale nada Ándele No dice Ahí para el chispa Al cosqueta Ándele dice Para ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese cosi Sube Ándele ¿Y con qué? Dandy Sonido Sonido Dandy De Juan Pablo Galicia El chispa La MD Venga Sabrosito Hoy Hay para El coqueta El chispa Hay para El tío Tío Mix Ándele Dice El papi Del sabor Aparte Del percho Como dice Venga La calpa De Juárez Hoy para Todos los jardineros De Pitayas Ándele Códice Ciudad Guzmán Jalisco Ándele El momo De Puebla Códice Hoy para Sesenas Y su nieta La Melanie La Tatolukita La Bella Códice Venga Venga Sabroso Ajá Hueva Huevo Dale Sabroso Cumbia Huepa Ajá Venga Sabroso Dale Último Quechito Con esta Bocé Ajá El momo De hablar Hoy con mi compadre El místico Sí señor El grito De la escalita La Bella Esa ¿Dónde dice? En la panquilla De hablar San Felipe Ajá Luzos para Sena Toda mi gente Toluquita La Bella Amele Ya se va Ya se va Ya se va Toluco San Pedrito El alto Temaz 5 Odise Ya se va Ya se va Diagoniza Dándiz Adelante Sonizofístico Así es señor Sí señor El último Tumita Sí señor El último Tumita De esta Buenita Este gran Programa Sí señor He llenado Tu tiempo Vacío De aventuras Más Así es Mi mente ha parido Nostalgia Por primera ocasión Acadeo El místico Y haciendo Y qué gran Programa Sí señor Sí Con este último Tema Nos vamos a despedir Porque en todas Busco los salvajes Para que toda la raza Sexo Amor Raconera Y con que era Mi corazón He creído De los goces De devorando Así es de que Vamos con este último Tema Sí señor Este tema Ustedes ya lo gozaron Ustedes ya lo ganaron Así es de que Hoy Escúchalo Escúchalo Con paz El místico Este tema es Vida Ya no es vida Mi amor Sin ti Hoy Escúchalo Con el místico Dice que dice Ahora Ahora Para Alemán Yuli García Esco Escúchalo Con la voz Escúchalo Para mi hija Tema Jóselín Iberal Un Igual Ahí está Yuli La voz De arriba Para toda mi Pandilla La original Escucha que es amor Ay amor, ¿por qué te alejas? Si por fin de ver Esos estelares Así Pero te verás No con De parte de tierra Por ti Porque todo se muere Mi Siempre mi Siempre mi Prometo es la promesa de amarnos Todo lo que Saludos con procesal Y hace bien Toda la banda Te prestan No quiero vivir Porque si Tampoco cerveza No existo Solo quiero un saludo Quiero Para mi bella princesa Y la carayas Vida ya no es Desde así Tú Cachos Como tal Y Como no voy a quererte Si eres todo para mí Si Colabora El Pikachu Mi amorcito Mi princesa Le paso a ver Reparte Mi Di Y Crisela García Y Si Señor Con la voz Del Pikachu Que se Se acabará Ahora De esta Y Cada Quiero vivir Para eso su reto Un, tres Unidad Siempre asustadas Como y cruzas Estas junto a mi Dice que dices ¿Y cómo no voy a querer? Andele Si eres todo para Por primera vez Y se va a hacer la M2 La M2 La M2 Si señor Eso no se va Porque le va Por primera vez Usando D.A. Juntos En una canción Echa el compadre Venga de cerca Esa Para mi compadre Sonido Místico Si señor Mil gracias La primera ocasión La presencia Sonido Dandy Sonido Místico Si señor Para todo Chipotle Aló para Sureños 13 Siempre azul azul Para Dandy La Loca Andele Códice Venga La Posa Un Hito Místico Hadele señor Se escucha Jatela Taboroso Saludos Bananas La Loca Ay amor ¿Por qué te alejas, corazón? Por para la pequeña pérdida, solos Y con el místico No temo tu partida Gracias, J.J. Piojo Pero para mí, dice que sí, dice ¿Dónde están tus juramentos? La pena que voltea a amar Todo lo que me decías, el viento Ya no es vida, ya no es amor Porque sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Porque mi vida ya no es vida No estás junto a mí ¿Cómo no voy a querer? Venga, dice Último cachito, señor Y agoniza Mi compadre Ferricho Toda mi gente De la Ciudad de México Ándele Para mi compadrito Gil Echa la manota Allá Centrando a pasos Último cachito, señor La MD Místico Dandy Y ya se va Dale Dale compadrito Dale, señor Que sentimiento Ay, 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 sí, señor Ahí estuvo Éxitos 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 Ahí estuvo La MD La MD Sí, señor Nosotros nos vemos La próxima semana El sabadito Sí, señor De 4 a 5 Nos vemos La próxima semana Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor